Pues mira, el proyecto se llama Rescate del Perímetro Externo de la Laguna y en dicho proyecto nosotros lo que estamos tratando de realizar es concientizar a la ciudadanía en general en el cuidado de nuestros recursos naturales. Si bien sabemos que, por ejemplo, el Salto de Quetzalapá, los baños termales, el Valle de Piedras Encimadas y demás cuentan con un recurso propio para poder darle mantenimiento a sus instalaciones, en la Laguna de Chocnahuapán no sucede lo mismo. Las instalaciones, conforme se van dañando, se tienen que ir restaurando y desgraciadamente todo el tiempo queremos que el gobierno se haga cargo de él, que el gobierno responda, que el gobierno limpie, pero poco hacemos como ciudadanos y como responsabilidad civil por mejorar esa imagen de la laguna. Pues mira, se va a realizar una carrera para que se hiciera más atractivo el proyecto. Se organizó una carrera en la cual los participantes van a dar un aproximado de 4.5 a 5 kilómetros. Es un circuito, dos vueltas a la laguna. Y mientras ellos están corriendo, nosotros vamos a iniciar con la restauración de las palapas, colocación de botes de basura en puntos estratégicos y restauración de las áreas verdes. Es un aproximado de 80 alumnos inscritos en las diferentes licenciaturas de la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla y de 10 a 15 docentes y personal administrativo. Mira, el día del evento va a haber un módulo de inscripción. Ahí vamos a estar recibiendo las inscripciones de las personas que quieran participar. No tiene ningún tipo de costo, es totalmente gratuito. Es un evento 100% familiar y ahí va, como te decía, ahí va a estar el módulo de inscripción. Posteriormente se les va a entregar una pulsera para identificar a los corredores, una pulsera Taibet. Y se inicia la inauguración, el acto protocolario, el circuito. Y bueno, ya, sí, claro, mira, yo tuve la oportunidad de hablar con el licenciado César López y con el licenciado José Carmona, que está en dirección de turismo y secretaría general, respectivamente. Entonces, he obtenido muy buena respuesta. De hecho, ellos son unos de nuestros patrocinadores. Ellos nos van a apoyar con los botes de basura, lo que son 100 medallas para los corredores. Y bueno, equipo técnico como lo es el Presidium, el Teatro del Aire Libre, camiones de basura para después de que termine el evento, pues llevarnos todo. Bueno, más bien llevarse todo lo que salga de desechos alrededor de la laguna. Claro que sí, mira, está Tarimas América. Es una empresa que se dedica a la realización de tarimas para montacargas. Está el Honorable Ayuntamiento, Grupo Camelia, Transportes Camelia, la COMEX. La COMEX me va a apoyar con todo lo que es la pintura, el barniz, el solvente, las brochas y lo que haga falta para la restauración de las palapas. El señor Otilio Serrano también me apoyó para algunas situaciones como, por ejemplo, lonas, publicidad y demás. Grúas de la Sierra Norte me va a apoyar con los kits de hidratación. No tanto con el agua, sino por ejemplo con una galletita energética para entregárselas a los corredores. La fábrica de esferas Anvisa del señor Javier Tirado Saavedra también me está apoyando con algún patrocinio para la coordinación y bueno, todo lo que haga falta para el evento. El Club Chignahuapense me está apoyando con lo que son las señales prohibitivas. No tirar basura, no contamina el agua, no dañe las áreas verdes, no pintar. Eso es algo muy importante. De repente dañamos mucho la imagen de los lugares turísticos haciendo pinta de bardas, pinta de las palapas. Si ustedes se han dado una vuelta por la laguna, es bien triste ver todas las palapas llenas de grafitis, de leyendas que a veces colocan ya sea los mismos ciudadanos de Chignahuapán o algunos turistas. Aparte del Club Chignahuapense, un patrocinador muy importante que también nos está apoyando es Coca-Cola. Coca-Cola nos va a apoyar con los kits de hidratación, en este caso sí es con las bebidas hidratantes para los corredores y posiblemente van a traer un evento que se llama MOOC para dar animación a todo lo que es la carrera. Ellos traen animadores profesionales y con el arco meta para la carrera.